¡Hola equipo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a seguir otro ratito más con Valdurs. Valdurs. Hay cosas que tenemos que afianzar y acto seguido vamos a volver un poquito hacia atrás porque nos adelantamos bastante. Meternos en Underdark, enemigos de nivel 5, 4... Nosotros todavía somos 4 casi casi recién. Bueno, hay margen de mejora. Nos dijo Neo que podíamos darle a la alquimia, que es con la H, y que esto de aquí arriba eran pociones y tal para craftear y esto de aquí abajo eran cosas para destruir. En plan, por ejemplo, suspensiones. Lo pillas, el mergras, y lo que haces es extraerlo y sacas materiales. Entonces nosotros no lo entendíamos de esta manera. Aquí extraemos y como podéis ver acabamos de conseguir ingredientes. Y esto igual. La trompeta lo extraemos y sacamos ingredientes. No lo sabía. Pero bueno. Pues extraemos por aquí unos cuantos ingredientes. Y con estos ingredientes lo que vamos a hacer va a ser luego si podemos por fabricar alguna poti o alguna cosa. Que eso también estaría bien. Vale, cenizas. Tenemos bálsamo. Que de hecho podemos extraer varios. Entonces por aquí daga raíz. Y tenemos por aquí oreja de hiena. Podemos extraer varios. Me queda uno. Esencias. Que también podemos extraer por aquí alguna. Esto todo lo he entendido que es de party. Que es de todos. Con lo cual lo que yo estoy haciendo le sirve también a ellos. Parece ser que no. Cada uno tiene sus materiales. Porque a mí no me los está gastando los míos. No, los materiales son de la bolsa que tienes. De bolsa alquimia encima. Bueno, yo quería que eran compartidos. Así que... Podemos hacernos pociones cada uno. Nos hacemos las nuestras. Y nos las vamos pasando lo que necesitemos. Obviamente. Entonces aquí podemos fabricar varias cosas. Como venenos, aceites, etc. Podemos fabricar también granadas. Bomba de lumbre. De alquimista. De embaucador fúngico. Elixires. Concentración, etc. Y luego sobre todo lo que yo quería. Era pociones. Poción de curación. Poción de curación mayor, etc. Tenemos por aquí... Por ejemplo. La poción de curación normal y corriente. Tengo para hacerme dos. Que para eso necesitamos. Bocadito pícaro. Y cualquier tipo de suspensión. Pero es que podemos hacernos tres tochas. Exactamente. Yo haría las tres tochas. Podemos hacer las dos cosas. La pregunta es. ¿Estos materiales son farmeables? De el mismo modo... Por ahora... Hay algún sitio donde podamos farmear... Por ahora yo no he encontrado que haya respawn. Por ahora yo no he encontrado que haya respawn. De esos materiales. Al igual que no he encontrado que haya respawn de enemigos. Son los que hay en el mundo. ¿Qué es el bocadito del pícaro? Este polo fabricado con branquias secas de seta de bocadito del pícaro huele sorprendentemente dulce. Y aquí tenemos cenizas balsámicas. Y por alguna razón ambas pociones gastan lo mismo. ¿Cómo que gastan lo mismo? Como que me ha gastado el material. No, porque lo de la derecha. Si te fijas era cualquier sal. Y tú tendrías puesto... El monstruo te habría puesto automáticamente las de bocadito del pícaro. No, pero... Sí, ves. Cualquier suspensión. Cualquier material de suspensión. Cualquier material de sal. Si tú clicas en el que pone cualquier sal. Puedes seguir cambiándolas. Ah, pues mira. Entonces si hubiera gastado estas en vez de la que he gastado. Podría haberme hecho también pociones normales. Sí. Entiendo. ¿Te quedan bálsamos? ¿Bálsamos no te quedan, no? Sí, me quedan dos. Yo tengo sales. Ah, no, perdón. Bálsamo de cenizas. No, no me queda. Vale. Me refiere porque si lo quedaban te pasaba. Te pasaba yo... Me lo pasaba y podría hacer yo más. Pero bueno, si no... No. Y lo que sí que... ¿Cómo era la poti de maná? ¿Poti de maná? Sí. Eso era un... Eso no era una poción. Creo que entraba en elixires. Pero ese lo encontramos. Es el cultivo arcano. Ese lo encontramos en su momento. No lo... No sé si es arcano, ¿eh? No me dice lo que hace. Hoy tampoco lo dice. El de concentración sin para, a lo mejor. Lo que no sé, ¿por qué no nos dice lo que hacen? Supongo que porque no lo hemos fabricado nunca. Tú no puedes conocer lo que hace una poción sin tenerla en tus manos o haberla fabricado. No, pero yo de esas tengo. En el alijo. Pues... Míralo. Bueno, básicamente nos acabamos de hacer potis. Que curan... ¿Cuánto? De 8 a 20. Esta sí que molaría tirarlas en party. ¿Y mis potis? ¿Andas por aquí ya? Sí. Vale. Vamos al Overworld. Estamos en el pueblo de la Arboleda de Esmeralda. Y vamos a hacer las misiones de la Arboleda de Esmeralda. Las del puente que no pasamos en su momento. Que por cierto... ¡Odi! Muchas gracias, guapo hermoso. ¿Cuál es el transportador? Entornos de la Arboleda de Esmeralda. Son las de cultivo arcano. A la H. ¿Cuántas misiones tengo sin cerrar? Toxina. Elixir de cultivo arcana. Y esto se hace con... La azulita, que no tengo. Y con Vitriolo. Ah, espera. Creo que azulita tengo yo. Da igual. Si es para tener más cargas. Bueno, dicho eso. Vámonos directamente a superficie. Vamos al árbol. Ah, bueno. Ahora ya está Alfie. Vamos a hacer el crafteo. ¿Cómo se abre la interfaz de crafteo? La... A ver aquí el inventario. Le da foto derecho a lo que quieras combinar. Y le das luego combinar con. Vale. Entonces, tenemos por aquí... El hasta de una lanza corta. Y la punta de una lanza corta. ¿Sabéis que es un descanso corto? No, no hemos gastado ninguno. Sí. Ahí uno ha gastado. Acaba de gastar aquí un descanso corto. Pues no sé cómo. O sea, a lo mejor hay una tecla rápida que lo hace y no lo sabíamos. Entonces, aquí tenemos un combinar. Y metemos este otro. Y metemos este otro. Ah, vale. No le des a la Y. ¿Era la Y? Sí. Le doy yo sin querer pensar buscando la tecla del combinar. La Will ahí hacen descanso corto. Ah, pues vale. Arrastra. ¿Por qué no me deja? Arrastra al otro hueco. Sí. Ahí está. Entonces, resulta que cuando estábamos avanzando durante la historia, matamos a una especie de búho oso que nos dio esto, la punta de lanza, que la tenía clavada en el ojo. Y el tío que estaba muerto con los dos hermanos, que cuando descubrieron que éramos nosotros, nos quisieron matar, tenía un hasta de lanza rota. Me ha llegado un vídeo que ha dicho que si junto a estas dos cosas me dan un ítem. Pues aquí tenemos las dos piezas, así que no costaba nada. Vamos a combinar y aquí está. La visión de la deidad absoluta. De 0 a 7, 1 de 8, 1 de 6, menos 1 perforante. Noche absoluta. Provoca el estado ceguera a enemigos que fallan una tirada de salvación de destreza. Implige año adicional de 2 a 12 perforante a ciertas criaturas con varios puñados de ojos. La competencia con este objeto desbloquea lo que sea. Básicamente la gracia que tiene esto es, aparte de que se arroja y se hay una lanza, que si te enfrentas a un bicho con varios ojos, lo destroza. O por lo menos es lo que yo he entendido. Depende mucho de aquí. Es eso. ¿Hay alguien a quien le venga bien? De nuestra parte. El que utiliza el arma soy yo. Pues para ti. Para que te enfrentas por algún sitio. Que te digo las armas ahí están por fuerza. Dicho eso. Espérate, por ejemplo, para mí la lanza hace de 4 a 11. Es versátil, eh. A lo mejor se puede... Sí, es versátil. Si yo me la pusiera... La lanza peca diría de 14 a 21. ¿La tienes en el inventario, no? Imagino. Sí. De 3 a 10. Claro. Es que yo, mientras la estoy usando como versátil, sumo más 10 al daño. Claro. Pero mejor la espada que tengo porque yo puedo activar el chillar y usar la espada. Al final no es árbol de la esmeralda, no. Al final es remanso de war. Vamos, estamos en árbol de la esmeralda. No. Ah, vale. Se han ido para allá. No, es verdad. Ah, vale. Que ni creo que iría a coger la dote, ¿no? La dote. Sí, nos dejamos la dote. Bueno, pues no. Lo que dice Lijosaso es cierto. Estamos. Hay dos personas allí y una allí. Estamos aquí. Me gusta. A ver, cosas que nos dejamos a medias. El tema de la alquimia. El tema del collar de perro, pero el collar de perro como es el Underdark lo podemos hacer luego. El tema de la dote, que nos lo dejamos a medias. Y luego las interacciones, que ahora haremos cambios en la party y montaremos un momentito las interacciones. Si le damos a las misiones, hay varias misiones que podríamos ir avanzando un poquito. Por ejemplo. Nuestra fogosa amiga. Tenemos que llevar a Carlach a conocer a Daemon. Por eso cualquiera de nosotros se quita un momento de la parte y lo hacemos. El segundo. Hablar con Zorru. Pero tenemos que llevarle al AECL delante. Esa la podemos hacer también. Corazón Sombrío nos ha permitido que reprimieran su memoria para poder servir a Sar aquí nada. Al principio. Hasta que no vencemos un poquito la historia. No deberíamos de poder avanzar a esta Westline. Esta con Gale lo mismo. Le tenemos que ir dando de comer, pero fuera de zona especial. A Starion de momento nada. Y luego el tema de Will. Tenemos que salvar a su padre. Rescatar al hombre atrapado. Lo hemos rescatado a Benrir. Pero para cerrar esta tenemos que conseguir la dote. Nos ha dicho que está en el granero. Y tenemos que ir a algún lugar próximo a la taberna. Si pillamos la dote, cerramos esta historia. El tema de la forja. Hemos descubierto que hay una forja en el Underdark. Pero fuera de eso. Nos han pedido que ayudemos al tema de los gnomos. Y luego salvar a la Goblin Zaza. Que también está junto con lo de matar a Kaga. Y salvar al... ¿Cómo se llama? El... ¿Helsin? Sí, a Helsin. Y ya está. Tenemos un par que son relativamente rápidas. Entonces vamos a echarles un vistazo. Aquí tenemos que buscar la dote. Esto de aquí es la taberna. Raja ha encontrado algo. ¿Dónde? No sé. Me ha saltado olfato de rasca. Y el perro ha ido a algún lugar. Entonces todo aquí es el granero. Ha venido para acá. Igual habría que hablar con el... Con los animales. ¿Tengo una pala con sobre? Se la di a Alphir. Pues si no prueba a usar la pala aquí. A ver si es que Raja ha encontrado algo que fallamos todo el mundo la tirada. Yo estoy yendo para... ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ahí voy yo. Ya tengo la pala. A lo mejor hay varios graneros. Puede ser el que sea ahí. De hecho eso es otro granero, ¿no? Empezar a acabar. ¿Por qué estamos viendo detrás de la interacción de Benrys? ¿Por qué estamos viendo detrás de la interacción de Benrys? No. A ver dónde está el perro. ¿Cómo se usa la pala? Abre el inventario, le das el botón derecho a la pala y usar. No. Al fin, ¿qué has hecho? Bueno, no contestes. He hecho que yo iba sobre unas llamas. ¿Por qué? Bueno, no. Porque he visto que has recibido daño. O va, hijo. Solo era una pregunta. Alphir, ¿has visto que has recibido daño? ¿Qué te ha pasado? Hiciste mago, sí. Con la intención de hacerme de Gromancer. Bueno, pues aquí hay una entidad de supervivencia que hemos fallido todo el mundo. El caso es que lo que estamos buscando en la dote, dice que está en el granero, al lado de la taberna. Con lo cual, en realidad estamos al lado. Y no pasa nada, vale. Me pongo ya a probar en distintos sitios. Aquí hay una tira de percepción. ¿Dónde? Dentro, ¿no? Sí. Mira, un cofre. ¡Eh, vale! Cofre. Anillo de dote. Ya está. Montaremos. ¿Lo cogéis? Cógelo, negro. Para que puedas... Bueno, ya tienes que interactuar tú con ellos. Bueno, pues ya me lo llevo yo. Toda. Pásamelo. Vale, pues entonces vamos a hablar otra vez con el NPC que estaba arriba. ¿Habéis mirado todos los barrios que hay aquí atrás, me imagino? La verdad que no. Caxos, mientras vosotros miráis eso, pásame la pala. Le pinchan todos los alrededores del árbol, ¿eh? Ya, ya que ya habéis visto esa interacción, puedo ponerme a siempre te ir por abajo. Ya tienes. Ya tienes. He encontrado la dote, toma. O la dote me la quedo. De nada, hombre. Ya estaría, misión hecha. Ve, es que hay misiones que son relativamente rápidas. ¿Qué era? Lo compré. Sí. ¿Dónde? Ah, estaba detrás. Detrás de los barriles. Ah, bueno. No tienes 50 de oro y comida. Comida. Vale. Te he quitado la comida. Neo, ¿dónde encontras este torero anillo ese que lleva tu pícaro? El que te da una tira de daño cuando se ha transformado. No hace daño. Es un D4 todo menos a daño, precisamente. Vale. ¿Dónde lo encontraste? Hay que matar a un buey. En la arboleda de emeralda, el buey raro. Si lo atacas no te matan los otros, ni nada. Si lo haces bien, ¿no? A mí me vendría bien, porque estoy siempre transformado. Eh, hay una tirada. Tira de esa teoría, micro. ¿Qué es lo que he visto? Que he dicho que hay una bestia muy grande. ¿Dos? En el lateral. A la salida del pueblo. ¿Queréis que veamos por el anillo que ha pedido Alfie? Al dragón. Podemos. Podemos. Claro, si le potencia. ¿Has dicho que hay un dragón? No, ¿recuerdas que vimos un dragón? Sí. Por el periodo. A lo mejor has visto algo similar. Anda. Aquí me ha tirado una tirada de supervivencia fallida. ¿Dónde estoy yo? Voy para allá. A ver si me ha tirado a mí. ¿Dónde estáis? Ah, fallida. Voy para allá. Aquí. Entre los arbustos estos. ¿Se oye la letra de dragón, no? A ver si rasca. Fallado. Venga, solo nos queda una oportunidad. ¿No tiene nadie puesto supervivencia, macho? Yo. Esperate. Rasca, huele. Huele a usted, rasca. Eh. Ración de arcano. Ha tirado a micro. Creo que son marcas de dragón. Más valendo es que... Pues mira, les he dicho por decirlo, pero parece ser que sí, eh. Rasca no hace nada tampoco. No, pero si intento cavar directamente en el sitio, me sacaré el cobre. ¿Hay algo interesante en el cofre? Pergamino de glifo de custodio. Hechizo para micro. Bueno, ahí está el paso a la montaña. Vamos si os parece bien al... Espera, hacemos primero lo del lava en el buey para que así se iba a tallar. Sí, ¿dónde es? Vamos a hacer el buey y las interacciones de los dos NPCs. Arboleda esmeralda. Entorno del arboleda esmeralda. Bueno, ya que sabemos a lo que vamos, Neo, si sabéis hacerlo bien, hagámoslo directamente bien y no perdamos el tiempo. El tema de los pergaminos yo no los uso, yo los aprendo. Lo que pasa es que los tengo todos aprendidos o son de un nivel más alto. Claro. ¿Eh? ¿You know? Ven irse para adentro. Sí, te digo, si sabéis hacerlo bien, házlo bien directamente. No reiniciemos. A ver, tengo que probarlo. Lo hice bien a la segunda en mi partida. Simplemente es que si pegas demasiado hacer, si pegas sin cuidado, haces daño a otras cosas y te entran en pelea. En el principio tengo potenciación de daño. No, por curiosidad. Nicro, ¿tienes lo de reconocer el bien y el mal como hechizo? Reconocer el bien y el mal. Creo que sí. Creo que tenías protección contra el bien y el mal. Eso. No, protección no me vale. Antes de matarlo quiero saber si es eso. Si, como yo creo, es un demonio o algo transformado. Tengo, ¿cómo te llamas? Protección contra el bien y el mal. Yo he roto mis juramentos. No puedo utilizar mi canalizar divinidad para saber si lo que tengo delante es un ser demoniaco o no. No puedo coger el mal. ¿Qué haces, Cramer? ¿Has guardado, no, Nicro? Sí, acabo de F5. Vale. Pues hay que esperarse a que la tía esa se vaya de ahí. Y quitaos vosotros de melee del bicho. Pero es lo que hacéis, ¿matáis a un bicho de estos? Sí. Yo lo maté porque no me daba confianza en mi partida. Y me encontré algo divertido. Pero tengo que esperar a que se vaya la tía. Hay que esperar a que se va Rachel. ¿Te acuerdas que este boy nos dijo que él era algo especial, que no era lo que parecía, que iba de camino a puerta de Baldur y que nadie le iba a parar? No te acuerdas. Sí, me acuerdo. Ah, vale. ¿Puedes irte ahí, Rachel? Por favor. ¿Vas a tirarle algún consumible? Voy a meter un flechazo al boy. ¿Y si la duermes a la Rachel? Ah, ya se va. Ya se va. Vale. Ahora. Guarda ahora, Nicro, por si acaso. Es que veo lo que pasa con el boy cuando se le impacta. Ah, le ha pillado a los otros toros. Mierda. Drekardo, entonces. Te pego yo, Neo, te pego yo con el arco, con el sneak attack. No, no, si el problema no es ese. Es lo que suelta el suelo el toro. ¿Has visto lo que ha soltado el suelo? Ah, vale, sí. ¿Qué ha soltado? Veneno o ácido. Eso significa que es chungo el bicho. Sí, pero si lo hago un 100-0, a lo mejor podemos... No lo sé. Porque caminar con el cuerpo a cuerpo en Sneak y meterle un cuchillazo en el cuello no... No te lo permite el juego. Sí, no vayas a fallar otra vez. Chucho. Hay un montón de gente mirando. Tengo que seguir adelante. No necesito ninguna atención ahora mismo. No necesito ninguna atención. No necesito ninguna atención. ¿Aquí? ¿A dónde? Aquí, atrás del toro. No, pero primero en los otros toros. No, pero primero en los otros toros. No, me sale que ahí no hay cono. Cierto. O por aquí a lo mejor. ¿Dónde estás? No temer. Pero es que... ¿Dónde está? ¿Qué animo está ahí al lado otra vez? Aquí, aquí. Es que no va a soltar. Es que no va a soltar. A ver si hablando con ella otra vez se va. A ver si hablando con ella otra vez se va. A ver si hablando con ella otra vez se va. Los vidas... Esas paredes se van a... No se puede despedir. Pero cuando F5 ha la tía no se había ido ya. Sí, se había ido, pero cuando ha recargado ha vuelto el hija de puta. Ah, me está viendo el... El niño que hay detrás. Pero bueno. El que está cogiendo mierda. El que está cogiendo mierda. Torón. Bueno, mientras que la tirada de la faga de salvación funcione. Hemos hecho F5. Pégale. Hemos hecho F5. Pégale. A ver si nos suelta. Han matado a una persona. Sí. Nadie lo ha visto. Toma el fe. Han matado a Richel y no pasa nada. No. No le he matado yo. No le he matado yo. La ha matado la... La explosión de la... Del buey. Pero no le robéis porque entonces considera... Se la robó. Ya está. Ya hemos terminado. Era eso lo que queríais hacer. Sí. Matar a una pobre inocente es lo que queríais hacer. Me tomo un par de botis. Ahí. Ahí quieren pillar robando. No. No le hais dado al cadáver. No le hais dado al cadáver. No le hais dado al cadáver porque es robar. Vale. Con esto dicho. Pasamos el puente. No. Tienes que hacer el campamento primero. Vamos a ello. Venga. Campamento. A ver. Fuera... Los dos. Fuera Saxo y Alfie. Venga. Salir del juego... Salir del juego... No, no hace falta que salgáis. Creo que sí. Como os cambio. Ya está. Yo soy el menú principal. Luego me vuelvo a unir. Cuando... Tienes que hablar con ella y decirle... Vente conmigo. A ver, a ver. Pero déjame un momento, un momento. Multijugador. Y le doy mi personaje... A Nicro. Y ahora Nicro decide si estoy en la partión. Vente conmigo. Pero... Tu partida es una pequeña. Vale. Ya está. Saxo... Puede quedarse en el campamento. Hmm. Ahora estamos hablando. Bien. Y ahora lo mismo con el otro. Y ha subido de nivel al... Cuatro. Y otro era... Y otro era... Mustio. Trae de vuelta al avatar de tu colega. Me voy a entrar al armario de disco. Las amistades de Mustio. Que tienes en el campamento. Y ahora la otra que necesito es... La de Cell. Eh... Alfie está fuera. Ahora tú... Para eso puedes pasarme... A mí el control de... De la demonio. De Carlach. El multijugador. Vale. Entonces tú estás diciendo... Que en vez de echarte... Te di a tía. A esta tía. Y te quite a Lesson. Le he dado a la I. Hay que gastarlo a tu descanso. Corto procedente. Pero cabrones. No me deja. Porque no es un personaje. Tienes un avatar. Por ese derecho de salir. Es que tiene la coronita. La coronita es un jugador. Alfie out. O lo hacemos en dos turnos. Y echo después a la tía. Me da igual. Vamos a hacerlo en dos turnos. Tiene que haber una manera de hacerlo si... 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 Listo. ¿Estamos preparados? Lanza interacción. Entonces... Hey. Tenemos esta coin de Sol. ¿Cierto? La cosa es... Creo que puedo usarla. Mi engine puede. En todos modos. Zariel me puso cada vez y cada vez... Cuando me quería ir a un objetivo especial. No. Se va bien. Un poco. La próxima vez que nos encontramos lado a lado... Con algo que queremos escuadar. No quiero saber por donde se meten las monedas. No quiero saber por donde se meten las monedas. Eh... ¿Que hacemos? ¿Se las metemos ya o esperamos? Es un buffo temporal. Esta no es... Es un buffo temporal. Las monedas son limitadas. No hay infinitas. Tampoco la vamos a usar la tía. Y creo que esta no es la interacción misma. Esta es una interacción de ella sola por estar en el grupo. Ahora... Tienes que hablar con el tío que nos decía. Emborrachémonos. ¿No? Tiene que hablar con Damond. Para eso. Le he metido una en el pecho, creo. No pasa nada. Pero no eres... El Turel. El Turel. Lo mismo que tú, supongo, si eres de El Turel. Los monedas estaban encantados cuando tu ciudad se desplazó. Pensaba que te tuvieron para guardar. Me alegra que te salgas. Me alegra. Me alegra. Parece que también lo hiciste. Y... Le he traído una máquina infernal con ti. Un pequeño gift para mi Zara. Y que ahora hay misiones largas en las que tendremos que llevar. Me dañando muy fuerte. Muy fuerte por el aroma del vino. De hecho, se arruinará una pistón o el agua. ¿Puede que me damos una escucha? Mi invitación. Pero no te acuerdas o tus ojos se desplazó. ¿Puede que te acuerdas? ¡Pues! 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 Y a la eterna. A la oreja negro. Ahora digo que hemos encontrado el Yerro Infernal. Y esa blaza de caos. No puedo imaginar esto. Debe ser bastante la experiencia. Tienes que instalarlo, me miedo. No creo que existen trozos en todo el mundo. Tienes resistencia al fuego de base. Ella se ha abierto el pecho y se ha sacado el corazón. No tiene corazón. Tiene una máquina infernal. Digamos que eso es su corazón. Necesitamos un refrigerante encantado. Que no creo que tengamos ahora mismo, ¿no? No, no. A mi no me suena. Vale. Cuando nos encontremos con este tío en Valdur, nos dará así. La próxima vez que te veo. Tengo algo promiscuente para reportar. Pocita cualquier Yerro Infernal que encontré. Encontré en Valdur. Vamos a la pata. Tiene una ventilación con Carla. Tienes que seguir adelante. El upgrade de Damond no me caló. Pero me caló. No creo que nunca me sentí más poderosa. No creo que no es posible. No creo que no es imposible. Me puede hacer más mejoras. No quiero, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. ¿El que te asustas? ¿Listo? Misión de esta tía pausada. Tendré que darle con una manguera, ¿no? Te vas a tener que dar a ti. Pues sí, damos la mejorada a Carla, pero no ha podido repararla. Le hará falta tiempo para pensar. No te preocupes, que Neo la rocia delante. Pues la dejo en el campamento. No te deseas que eso. Tienes que coger a la... A la que estoy aquí, ¿no? ¡Bien! Hay que dejarle coger a la orca, o sea, o sea, lo que sea. Chuk. Cuidado de tus falsas promesas. El druid maldito, ¿cuál es la pena? Puede ser talentoso, pero solo un githyanki puede limpiar un tadpole imbedido. Listo, ¿vamos para allá? Ponte la... en tu control. Da igual que haga la interacción, me hace indiferente, la orca no... yo me quedo con la chingida. Cuidado de Morda's eyes. Otra otra. El sangre de mi amigo no es suficiente. Viene para romperme abierto también. En Kresh Kaleer, un saludo formal comienza con un bau. O... ¿es este monstruo con tu? Lava. Joder, qué mala hostia. De rodillas. Oh, Dios. A ver, no queremos quitar la autoridad, tendríamos que decir la 1, pero la 2 también sería un poco... Se lo ha dicho claro, ¿eh? De hecho, molaría que le pudiera decir, a mi altura, punto enano, o algo así. Ah, la 1 sería la 3, ¿te imaginas? La 1 está bien. Era por lo que le ha gustado, la decisión. Bueno, bien, deja por todas las rodillas. ¿Dónde? ¿Estás girando? El Khin debe haber estado en un rato. La 2 está bien. La 2 está bien. Probablemente. Seguro. Puedes mantener tus reinos. Ojo, qué sobrada va, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. ¿Qué ha supuesto esta interacción? Eh, hemos averiguado que hay una patrulla guillán que no lo esté. Tal vez puedan llevarnos hasta su creche. Y ya estaría. Esas son las dos que hemos avanzado. ¿Nos unimos entonces? Tenemos que ir a la ciudad a dejarla en casa. Bueno, podemos ir viniendonos de mientras. Y cuando es tal. Una caja tan pequeña requiere de poco para romperla. El salón de la taza era claro. Si hay un Githyanki west de aquí, eso debe ser nuestro objetivo. La purificación no se puede ver. Y cada vez que tengamos que seguir la misión, nos tenemos que volver a salir a entrar. Pues cuando decidamos de ir a las misiones, los cambiamos de nuevo. Pues cuando decidamos de ir a las misiones, los cambiamos de nuevo. Puedes educarme a las misiones de esto. Ahora solo queremos quemar las interacciones. Ah, le ayudó al personaje de Alphic. Cuando hagas el cambio... El frío mantiene el Zaytisk. Nos va a cuidar de los parásitos. Por Covenant, no puedo decir nada más. Error, no se puede entrar porque está el grupo lleno. Vale, vamos a... Es que tengo otro personaje yo asignado. Me lo asigno automáticamente. Vale. O... ¿Estás seguro de que es el mejor acción? Irina, muchas gracias. Mira que tres días estamos jugando a las Epoch. Tienes que ir a hablar con Bustio. Ya está. Y ya puedes entrar, Alfie. No tengo ninguna atención. Tienes tú el personaje de Alphineo. Tienes que ir a Bustio para que me den el... No tengo el personaje, Alfie. Lo que tú estás viendo al lado es... Azca, es el perro. A ver, rotemos. Alfie, pasa a ver el personaje de la otra. ¿Te puedes esperar a que me cargue la pantalla, por favor? Ah, claro. Ya estaría. Listo. Con lo cual ya tenemos todas las misiones, todas las avanzadas que podríamos tenerlas. Ahora nos toca avanzar en cualquiera de las questlines que decidamos. Siguiente paso. Pues seguramente cruzar el puente, ¿no? Para rescatar al gran duque... A ver, podríamos liberar a la elfa, si queremos, de la ciudad. De la arboleda. La... La goblin. La que está en la cárcel, ¿no? Sí. Lo que tenemos que decir, si queremos o no, liberarla. También podríamos matar a Kaga, pero a Kaga yo creo que no la vamos a matar. Eh... Hay interacción con Gale. Que se está muy lindo a morir de... 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 Joder, no sale. Le vamos a comer. ¿Le doy comer? Espera, voy a coger una cosa. Alguna de las que tengo en el baúl. Aunque está en el baúl creo que te valen. Vale, vale. Por si acaso. Joder. ¿Por dónde quieres cruzar el puente? ¿Por el de... ¿Por el de la derecha o por el de arriba? Por el principal, por abajo. Perfecto. Vale, pues ahora iré. Pues entonces... A la arboleda. ¡Vamos, rasca! Tú tienes un cancrojito que un perro. No. Porque no me ha cogido... Pues ya sabes. Píllate un item y te lo pones encima. Tal vez no estoy conveying el... Una tiradita de persona. Venga. Ahora se la doy. Venga. Inventario. Equipo esto. Por ahí no es negro. Por aquí. Si es que no veo nada. No paras de conectarme con las interacciones. No, no me permite dársele esto. O sea, ese objeto no es para él. No lo acepta. ¿Piensas algún otro? Si. Lo pongo en diálogo privado. Fíjate que cuando... Cuando le pinchas un objeto, te ponen el objeto si eso no es tradeable. Te dice directamente, este objeto se lo puedes dar a Gabe. Por aquí en el camino. Vale. Bueno, eso ya os voy a saberlo. Le he puesto en diálogo privado para que... Cuando le pinchas abajo, te pone... Este, se lo puedes dar de comer a Gabe. Ah, pues voy a mirar. Gabe puede absorber la magia de este artefacto. Se ve como una especie de espiral roja. Este no... Gabe puede absorber este. Los que no ya, pues los puedes vender o hacer lo que quieras con ellos. Eh, los que no, los venderé. Ahora, ahora voy a hacer algo que lo mejor es contraproducente. Que lo mejor es contraproducente, pero... ¿Quieres ir en línea recta adentro de la fortaleza? ¿O quieres ir para la izquierda que hay más camino? Vale, lo he puesto en privado, pero hay que ignorarlo. Hay más cosas que... Me estás preguntando si quiero hacer un... Si quieres seguir por el camino o quieres hacerte un juego de Legacy por aquí. Eso, me acabas de preguntar si quieres hacer un juego de Legacy. La pregunta es... ¿Nicro eres Nicro? Jejeje... Por el sinicro es Nicro... Hogward Legacy? Pues... Por mí, perfecto. ¿Por aquí, de donde va? Nos falta Samu. Samu. Ese. Es que si esperamos a Samu no se yo, ¿eh? Pues la fortaleza tiene de todo Mira, ahí tienes bocadillo el diablo Vale, Gale ya está con su dosis Voy a coger los objetos que no podemos darle y los pondré para vender Este sí, este no... ¿No hay tirada de nada? Este no... ¡Eh, rasca huele! ¡Rasca huele! Ya, me he rascao Hmm, no hace falta Te lo está marcando, ¿no? Sí, me ha hecho que... por aquí hay una tirada de perfección Me ha hecho TP directamente de donde vosotros Sí, yo también lo he fallado Ah, fallé ¿Cómo te haces TP directamente a nosotros? Porque... no sé, me lo ha hecho directamente He salido del campamento y me ha puesto... ¿No saben por qué coño está Alfie en la arbolera? Pues... porque se habrá quedado ahí ¿Al fin estás vivo? ¡Siii! ¡Aleee! ¿Tienes tú la pala? ¿Tienes una pala para acabar? La tienes Neo Sí, pero... Si te la pones en la opción de... La barra rápida La barra rápida puedes estar usándola continuamente solo haciendo clic ¡Mira! Como si fuera un ataque Ahí está Mira Ahí está Atinaste la primera No, es el segundo, tercer... ¡Hostias! ¡Uh! ¿Qué hace? Una vez por turno, después de portar socorra o lleve a cabo una acción similar Puedes saltar sin usar una acción adicional ¿Las flechas son para ti? Y la comida da igual Es que eso es saltar... Mola, ¿eh? Víalo, víalo A ti te viene bien Yo voy a llevar unos guantes de negro La otra es comida, así que lo mando al campamento ¿Has cogido el bocadillo del diablo que estaba por aquí, negro? No, no sé a qué te refieres con el bocadillo del diablo Eh, perdón, un bocadillo de pícaro Es una de las plantas que había por aquí En algún lugar estaba A lo mejor la ha cogido alguien sin... La has cogido sin darte cuenta Luteando todo Yo no he visto nada, ni he cogido nada Eh, percepción Aquí ¿Qué es? Acabar Coministros, una mochila Algo de lo que te doy la mochila y la podrás abrir Coger todo Ahora tengo una mochila también El perro está ladrando otra vez, ¿no? Tanilla de cobre Nada, aquí no se ve para nada Aquí abajo hay sangre Eh Mira, bocadillo del diablo, justamente ahí Hay dos tíos muertos Ah, los hemos encontrado muertos A los pobrecitos ¿Por qué somos lentos? Eh, seguramente Yo cuando vine los encontré vivos A los dos ¿Lentos? Eh, has de... hablar con los muertos Hay algo así Hay algo así Hay algo así Hay algo así Sabéis que le haría lo mismo por mí Volveré pronto Así que ni una palabra mamá ¿De acuerdo? Ya tiene bastantes problemas Mairina ¿Sabéis qué criatura mágica es una saga? Para mí, a ti No, pero creo que eso no es el naga Ahora vais a saber lo que es una saga Pues todo este pantano, todo este pantano Nicro, si no llegas a entrar por el otro lado, por el Underworld Que te deshiciste la ilusión, todo esto se ve como florido y maravilloso Pero ya una vez descubre la ilusión, pues ya se ve siempre así Mola Vale, vamos para arriba ¿Pero cómo no es capaz de ver tu lancia de posición? ¿Tienes familiar o algo? Tengo familiar o algo No hemos tenido experiencia Por algo Me dicen por el pinganillo que es una saga de lo de Harry Potter Señor de los anillos también valdría Los juegos del hambre Se logro por jugar con la pelota Mira Goblin Valdur, si que ahí te es una saga Pero no íbamos al pantano No No vamos al pantano Bueno, técnicamente íbamos a cruzar el... El puente, ¿no? El puente, el puente está cruzado Es lo que te iba a decir, el puente está cruzado Lo que pasa es que te había dicho Yo quiero ir al pantano ¿Eh? ¿No hicies que el pantano era para mucho más adelante? No, quiero ir al pantano Pues nada, vamos a ir al pantano si queréis Si, ya te veo, está haciendo para el pantano No se puede bajar para el pantano por este lado Eso se puede por donde hemos visto ya Pues nada, vamos al pantano El perro vuelve a gruñir El perro vuelve a gruñir ¿Eh? Ha dicho algo Oh, he ladrado ¿Ladra? ¿Es que hay algo? No, es cuando... Es cuando... Veis que he utilizado olfatos de rasca Es señal que... Ahí... Ahí hay algo... Aparte, mira Por aquí se puede sal... Si, por ahí se puede saltar y bajar al pantano Se puede ir al pantano por ahí Te vas a hacer daño Cuatro de daño Voy a dar la vuelta Cuatro de daño, esta caída Más después la siguiente, ¿eh? Ojo Que esto... Pueden ser totalmente 10 puntos de vida Pero es otro camino Pero es otro camino Pantano putrido Pantano putrido Que hay aquí abajo Que es una rana... Aturdida Ande andais Yo bajando normal No me fío nada de esa rana Fallo de percepción Fallo de percepción Uh, pero esto... Esto es el lateral de... Esto no nos lleva al pantano Nos lleva al lateral A la parte en llamas caída Si El pantano se termina prácticamente donde has caído Este es el final del pantano Perdiación fallida aquí Por aquí Por aquí a lo mejor se puede... Pero... Pero no entiendo O sea, decimos todos Vamos a saltar por aquí Y saltamos por los... Yo no he decidido que voy a saltar ¿Por qué tengo que saltar por ahí? A ver, nos va a tocar saltar otra vez Que son 13 daños Pero podemos ponernos juntos Y tirarlos de peso en pluma Eso se puede haber dicho Eso se puede haber dicho Sí, correcto ¿Qué es la percepción? Toma Toma Sal de ahí, Alfie Sal de ahí, Alfie Solo hemos bajado Alfie y yo Eh, sí, estaba esperando a ver si vais a saltar para abajo de vuelta o no Claro, qué remedio, ya no tenemos alternativa Pues voy y tiro el pergamino que hay de pluma si quieres He contado el T.P. Yo no podía lanzar eso sin costes No sé si tiene costes para ti, ¿no? Pero... ¿Has encontrado ya el T.P. Saxon? Sí, he encontrado el T.P. Pues se puede hacer T.P. directamente allí ¿Quieres hacer los T.P.? Eh... ¿Juntados a mí? Ah, bueno, pues también podemos hacer eso Que sería de la Reven... Vale, entonces la pregunta es ¿Todo lo que ha esquipeado este señor? Toda esta zona de arriba Que entiendo que estará sin explorar porque ha debido rushear ¿Echamos un vistazo? Sí, podemos mirarla Ahí quedó en amarillo Y había una tirada de percepción Eh... A la altura de... En el principio Eh... Pobre manos... Erudito de sangre roja Un mirador de un cabello rojo Un criatura feo conocido por su sangre Te conoce ¿Te explico lo que está pasando? Detalle interesante Es que le has roto la ilusión y no se ha... Y no lo has visto, pero aquí hay... OBEZAS Ah, y él hace va porque piensa que es una oveja Claro Porque él está haciéndose pasar por el ilusionado Él no sabe que yo he roto la ilusión Exactamente Él... Él no sabe que tú la has... Que nosotros la hemos roto Él cree que nosotros le vemos como una oveja O sea, con lo cual Si le dices cualquier otra acción Probablemente nos linchemos a hostias Me apetece hincharme a hostias Ver aquí, que voy a decirte que deba nada Si te apetece lincharte a hostias Posiciono bien, os lo digo ya Posiciono bien Sí, sí, por eso ¿Son fuertes o qué? ¿Son fuertes o qué? Eh... No pegan poco No pegan poco No pegan poco Hostia, aquí tenemos a... Otro tipo Tiene un punto de altura, ¿no? Donde pueda coger Vale, entonces F-cinkeamos Alfie Transformese usted No me gusta, tengo que irme lejos y ya está ¿Estamos? Neo, inicia Eso, eso espero Vale, se está formando Alfie ¿O no? Así ¿Inicio? ¿Quieres que iniciemos atacando? No, no, que inicie cualquiera de ellos hablando Y que le diga Va tu puta madre Y empecemos la pelea Y ahora que está por aquí Un criaturas Que teniendo un vestido rojo Te glare a ti Está viendo No está oculto FD No le deis aún atacar Que como lo has girado No estoy oculto ¿Qué estás haciendo, bro? Pues intenta colocarme un sitio que esté Vale, ahí Vale Perro, me tomen todo Lleno de ladillas y lamebasuras Fueras O te desmuerdo la lengua Te desmuerdo la lengua Lengua es deliciosa Muérdeme esta Te deshago sangrar Te descorto Te deshago muchos agujeros He hecho dos doce daños Que sea tiene esto Doce Uh, que raro El daño va aparte de la tirada de impactar, eh Ah, lo he hecho Cuanta vida tiene? Nivel 4 y tiene... Ah, pero no tiene nada de vida Lo podéis matar de sobra, no? Mato yo a uno de los que está lejos Si Yo creo que ahora puede pegar Neo y Alfie y lo matan Ahí Uno, dos, tres, cuatro, eh Yo solo veo dos Yo veo los cuatro Están más lejos Parece ser Si, porque yo no he explorado nada, eh No he luteado ninguna caja de lo que había por aquí Me he ido a reunirlos con vosotros, simplemente Es de sangre Que hace sed de sangre? La criatura puede atacar tres veces Recupera puntos de golpes, impacta un golpe mortal Es concentración, osea, si le pegamos se la puede romper Y deja de pegar tres veces Vale, matáis a este que tenemos cuerpo a cuerpo No, no me ha pillado El portador tiene que tirar de uno de cuatro tiradas de ataque y tiradas de salvación Es un aura alrededor mía Vale Ah, es un aura Vale Si Oh, ¿puedes matar? No, no me da el... ¿Puedo ponerle esto por acá? Vale, pero el TN tiene turno Alfie ahora Osea, voy a matarlo Mira los turnos La caraja Hola Gerard Has fallao Ah no, pensaba que tenías el mismo turno Muchas gracias Gerard Muchas gracias Gerard Hay un poquito de caminar, ¿no? Es terreno difícil esta parte de aquí Con lo cual les cuesta el doble movimiento ¿Puedo ponerle esto? ¡Gangrejito, Nico! Ha ido Venga Saxor, que tu puedes matarlo Sí Voy en primero ¿no? Veis dos a la B Si, pero así os lo quito en medio Hay uno que me ve Hay uno que me ve Osea, pégale a este que le quites la concentración Tengo que seguir adelante Tu perro no ha atacado, ¿no? O el perro no ataca Si, pero ha fallado antes Voy a por este que tengo aquí a 18 de vida, ¿no? Ese es el que pega 3 veces, de hecho, ¿no? No Ya no pega 3 veces Hay... Castigo divino No, está uno de vida Que lo mate Ya lo sé, hombre Mucho gracia simplemente que saliera Que lo podía haber matado al perro Y así al fin no gastaba ese golpe Ya El perro no hace nada El perro puede atacar ¡Hostias! La madre, hostia de mi, tío Me ha echado para atrás y me ha derribado ¿Que es contraído? Que CA tiene el oso Daño por turno de 1 a 4 Perforante Sufre 2 daños perforantes al comienzo del turno Y su velocidad de movimiento se reduce en 3 Ah, pues el bicho es puñetero, ¿eh? Oh, oye Es paquete, cabrón ¿Este ya tiene? 14 Bueno, es un dado de 14, ¿qué quieres que haga? ¿Y sumas cuánto? Ah, pues no lo sé La tiene que poner, ¿no? Oye, el tema de los cadáveres de antes no hemos llegado a hablar con ellos, ¿no? No, no lo hiciste ¿Dónde estaban? ¿Dónde se veía? ¿Cuánto sumo? Por aquí, ¿no? Tira de ataque Más 7 O sea, he tenido que tirar un 6 Vamos, bro Ya está, se está ocultando Hijo de puta Este es el hechizo que te he hecho que te pongas Yo solo iré que... ¡Mmm! 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 De todas maneras te digo una cosa Los combates así en... En grupos son más fáciles, ¿eh? Esta misión en... En solitario me costó bastante De vez de como la... Vamos a... Aquí nos hemos posicionado fuera del rango de todos Y eso no tiene que venir uno por uno Aquí hay... Por favor... Por favor, ¿podéis hacer caso por una vez? Escucharme con los oídos El sitio está lleno de trampas Vamos todos juntitos y vamos a por el camino que hemos venido Que Nickros ha perdido una parte del pantano Y aparte tenemos que hablar con los cuerpos que hemos dejado antes No debería tener cuidado de mi paso Nunca he querido el camino fácil ¿Lo haremos? Venga, seguir comiendo trampa Desarma Ya lo desarmamos A ver, pueden haber trampas, Salfi Pero si no nos detectamos el personaje ¿Por qué quieres que hagamos? Pues un dos Tres Y ahora ya no hay trampa aquí Si alguien más detecta alguna trampa que lo diga y las activo ¿Vamos a hablar con los cadáveres? Dale ¡O no! Nota amorosa ¿Alguien te ha tirado de algo? Yo, percepción Descansad un poco amorcitos Dejad que os invite algo Tita E Aquí están los cadáveres Aquí hay trampa Desarmar ¿Qué? Eh... Ok Ah, que me hayas armado la de atrás Seguro Vale Mata a la saga Mata a la saga ¿Cómo planeabas matar a la saga? Con orcas imbécil ¿Cómo sabes que tu hermana está aquí? La... Nota ¿Por qué se marcha a tu hermana? Está miedo Que no sea... Una buena madre Pero... Bueno... Lo sé ¿Por qué me tiene que informar lo de la hermana? No lo sé Tanto... Red Tanto... Delicioso Pero... Yo... Cato... Farmer El poder de la hermana ¿Quién eres? ¿Tienes familia? Estamos en medio de la nada ¿Qué os trajo por aquí? ¿De dónde eres? ¿Este lugar parece extraño? ¿Hay algo que debas saber? No bebas el agua Vale ¿Qué os trajo aquí? Mi hermana fue a ver a Ethel ¿Quién es Ethel? ¿Es Ethel no es una NPC de allí de la moneda de Peralda que vende pociones? Pues no lo sé Dice que quiere ir a ver a Ethel porque se le ha muerto el marido y quiere que lo resucite ¿Mi hijo...? ¿La señora? ¿La señora? ¿La señora? ¿Para pronto... ¿La nece? toda la tirada que me están saltando porque vosotros no estáis viendo la interacción y estáis explorando, ¿no? sí, estén a su vuelo, sí vale ¿y quién eres? Demir Demir, el famoso Demir listo voy a ponerme para la próxima playa este que me da rayo hiriente y rayo de miedo hostias, que roto no se te ha dado cuenta que aunque te hayas quitado el collar de los muertos, no puedes ir usando el hechizo volver a hablar porque ya lo he usado, entre turnos, supongo hasta el próximo escarso largo no te lo quita, eso está bien puedes coger y ponértelo, tirarlo y quitártelo simplemente y puedes ir usándolo no, pero para tirarlo, tiene que salirme la oportunidad de tirarlo tiene que haber algo a lo que golpear no, algo a lo que tirárselo aquí hay dos conjuros, visión en la oscuridad y risa horrible de Tasha risa horrible de Tasha ¿qué tal el pantano, Niclo? interesante 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 aquí hay un montón de tierra si, no tengo la pala no, me puedes pasar la pala no sé, ¿puedo pasarse la Alfie? no, creo que la tenía yo el caso es que yo la desentierro pero el cofre lo miras tú toma, todo el cofre es para ti no te preocupes no, esa no es la actitud me voy a guardar el comentario, ¿vale? aquí hay enemigos yo no puedo ir nos tenemos que mover juntos y os habéis ido todo el mundo yo ahora no puedo moverme de aquí si, venga al lado tuyo si consigo saltar no, no, déjalo ya está estamos cada uno en un lado ¿dónde hay enemigos? vale, ya estoy aquí saltando por aquí gracias, ahora me puedo mover, Saxo si, no, vámonos vamos para donde es ahí hay un salto que hacer y el otro lado de la isla y enemigos había como diablillos ¿como lo mismo que acabamos de matar? no, esos eran enanos esos son diablillos ¿te acuerdas? los de la cinemática que se estaban pegando contra el dragón que eran esos pequeñitos rojos con alas no me acuerdo de ellos ¿sabes eso? ¿sabes que podrías haber venido haciendo TP directamente? si, pero la verdad he caído ahora cuando he visto de TP la rana está jodida por si quieres hablar con ella ¿has hablado con la rana? lo he intentado vamos con la rana hostia, se me ha enfadado ¿qué cojones? me ha metido 19 de un golpe ¿dónde estás? hostia, estás todo vamos a buscarle anda vamos juntos no vamos con negro que bestia no te has fijado que nivele la rana ando siguiendo tu guía de SRS voy a acto 8 pero no me acuerdo de que era un sexaltador si no es mucha molestia alguno me lo podría decir gracias es un ítem que te permite coger un ítem amarillo y se lo tiras es un consumible y le suma o resta cualidades perdón le suma cualidades le suma un fijo adicional a mí me ha desaparecido el cangrejo en algún momento de nada veo que no quieres coger el cofre no se dirá si lo he cogido no a ti del guardado no no porque no está la tierra no 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 tendríamos que mirar también que hay aquí no sé si habla ya con los tíos imagino que sí no no sé pero ha tenido la pobreza nos han dicho que la hermana mirinia está retenida contra su voluntad en la casa de cel sí ya tenemos la misión ahora no iría andando gracias que si no no me puedo mover literalmente mi juego me impide moverme tienes toda la razón vamos a por la rana vamos a mirar la esquina de arriba a la derecha del pantano donde he puesto la marca y después de eso vamos a por la rana y después de eso vamos a lo del solto venga parece bien pues venga vamos no sé para qué ha hecho el TP está mal al lado sí yo tampoco lo sé bueno no pasa nada es que si no Neo no podía moverse vamos equipo no no podía mover ¿por qué coño tengo 25 heridas abiertas? porque has tocado una trampa que no has detectado quédate quieto hasta que se pase si no te morirás pero las heridas abiertas no te hacen daño las heridas abiertas lo que hacen es tirar desventajas en pruebas de características tiradas de salvación de carisma ya pero 25 no es que tenga 25 heridas abiertas es que tiene una duración de 25 turnos vamos a esperar si me muevo me ha aumentado la duración no sé voy a probar una cosa hay una trampa la podéis desactivar ya está qué guapo gastando dos de las cuatro cargas que tengo un segundo que la desactivo no os vayáis a ver aquí está lo debo saltar no podré moverme no está demasiado lejos la gente no me puedo mover Saxor que desactivaste bro es saltando ahí y ya se ve ya podemos mover ya vayamos muy lejos no puedo venga que podemos nosotros podemos andar Saxor no sé por qué os vais ¿sabes? no nos hemos ido estamos yendo pero es que no nos podemos mover si no ¿dónde está la rana por cierto? no lo dejé solo no esto no tiene actitud para tocar música vale vamos a ver que hay en la esquina ya está por cierto cuidado que solo puedo quitaros los heridos abiertos una vez más yo me he quedado quito hasta que pasaran los turnos y se me ha ido es que son tirados de constitución ah pues no había nada vaya tontería entonces saltamos ah bueno espérate si se puede ¿no? como ha cambiado pronto el pantano aquí hay algo hay un oso de peluche pues tenemos que dar la vuelta porque por aquí no podemos yo por lo menos no puedo saltar ya pero es que si miráis el mapa si miráis el mapa por aquí podéis ir andando es cierto ¿cómo vamos? ¿para dónde vamos? ¿cómo vamos? que si no no me puedo mover Saxon yo no puedo saltar o sea que tengo que ir andando tengo las piernas cortas vamos andando si vienen 25 trampas pues podría ser y estamos mojados ¿no? el pantano putrido estamos en el movimiento difícil a cambio del agua lo ves tía ¿no? si porque ya no estamos en el pantano ya estamos aquí en el oso nota embarrada una nota gastada salpicada de barro y prendida una muñeca estará claro que se escribió con prisas sostén esto cada vez que eches de menos a mami peque y no salgas del campamento volveré pronto si practico mucho mucho con el laúd me darán la competencia no hostia ¿estás seguro? no técnicamente estoy en el bosque vale pues ahora sí vamos a saltar ¿dónde has saltado? puedes saltarlo ahí definitivamente no hablamos el mismo idioma vamos al trozo de pit en el que habíais dicho se podía saltar a otra parte falta falta comunicación en esta parte es que te he visto agacharte digo va a saltar por ahí ¿se puede saltar por ahí? no te veáis en muchos axor que no puedo andar si no que no puedo moverme si no gracias que soy un enano tengo patas cortas no puedo saltar no irónico no puedo saltar no puedes directo una habilidad de curación está complicada la cosa con lo de la curación primero porque no sabíamos que se gastaban los no sabíamos que había un botón para gastar las curas medias y segundo porque parece que no tenemos a ningún hilo todavía en la parte llegará pero todavía no poneros todos unos al lado de otro y gasto una cura del grupo pero como es alrededor mía pues no la gasto si estoy solo eres tú el que se ha ido eres tú el que se ha ido yo estoy al lado de saxor salta aquí tal cual saltéis no estoy dejando de saxor no hace más voy aquí hay un cofre y venenos saxor a la de 3 que si no te alejas demasiado de mí y no puedo hacerlo ¿vale? tengo que moverme la esquinita si no no llego venga si se quitan de ahí a lo mejor puedes llegar incluso más fácil llego llego vamos no 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 me ha que saltar los gustos que si no no podía moverme madre mía nos dejamos al perro y mira el perro como salta f5o si pues vámonos con cuidado no tengo que pagarle botón derecho a seguir a saxor que es que si no no puedo ¿lo podéis ya los bichos? no si una perra las manzanas yo no me las comería ¿por qué? porque son venenosas si pues hay un montón de manzanas yo llevo 19 manzanas jugosas y rojas si pero mira la de la izquierda mira ponte el sigilo ya ves el arco vamos a ver 3 1 2 3 que nos ve que nos ve que nos ve que nos ve ah que hay como pajaricos pero hay uno ¿no? un vigía donde hay uno hay más seguro lo van a ver si 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 quiero ver la de la cea pero ¿porque no lo matamos? ¿que os sucede? no se a mi al fin no me ha dicho que ataque no puedo atacar pégale con todo lo gordo saxor a ver si bueno tiene que venir se ha viajado un poco seguro que esta es la mejor zona para atacar tenemos delante un vado f5o no lo se esta es la mejor zona para atacar al fin no pues si estamos en otro lugar donde dale saxor dale saxor que nos ve 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 ya para nada bueno hay un montón mas ¿no? ya esta muerto que son estos bichos? madera añil yo no estoy en combate llevamos en combate a mi si yo no estoy en combate pero es que ya no puedo alejarme no llego a alfi y si no estoy cerca de nadie no puedo moverme yo no estoy en combate que esta pasando en el combate nada estamos quietos porque no nos ve nadie que tenéis que pasar turno los dos castes en combate que son el perro y y rasca y yo y rasca está en combate si por algún motivo que desconozco el perro está en combate jajaja muévete perro que tu si puedes moverte con libertad cuídate con la conidad que os haces en esa zona ponle la cabeza porque siempre hay agua te estas comiendo todas las trampas del pantano a veces sucede vale ni creo ahora estoy de repente sorprendido 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 jajaja vale a ver ¿le puedo pegar a alguien? no estoy bastante lejos si te hubieras movido lateralmente a lo mejor si tenías ángulo alfi yo no estoy en combate ¿que hago? yo tampoco estoy en combate pues por eso te pregunto ¿que hago? ¿y a mi por lo que me preguntas? no se te estoy preguntando ¿que hago? ponte en una posición de ventaja para ahora meterle con todo lo mejor del bicho ay no puedo darle a nadie ah si esta si irónico uno esta bloqueo al paso 84% voy a considerar que esta es una no no puedo tirar dispararle pues nada pero ¿no te has podido mover lateralmente? no no tengo tanta distancia en movimiento salta del turno del perro neo y a ver si entráis en combate cuando os vea ahora si estamos en combate y ahí está es que haberte movido mas pero no podias no no podias no podias no podias irme mas lejos son humanoides son árboles son árboles es una planta es una planta es una planta si le das a la tea al bicho te dice si le das un ataque de fuego si lo tienes le haces el doble de daño no tengo ataques de fuego te quitaste la el proyectil ardiente ese ¿no? me quite los ataques de fuego lástima lástima pero adios lástima porque además mira se esta regenerando y estos bichos suelen tener una suelen tener una regeneracion alta ah pero si están enredaderas osea si están aquí y aquí y aquí recuperan vida hola este que esta aqui no estan enredaderas y tambien tiene regeneracion que la tenga pero si tiene la descripcion pone que tiene que estar para curarse todos tienen la ¿porque tenemos un bicho al lado cuerpo a cuerpo? porque ha venido volando es doca un hermano si si a volar uy si me siento de barro neo que pasao a veces nos luchamos lo siento me tiro a un peo Que el perro no hace nada No ataques a los de barro joven Que eso son invocaciones Tú no me has dicho que no lo ataques Tampoco te he dicho que lo ataques Le has metido a un crítico y solo le han entrado 6 Recibe la mitad de daño perforante Esta pelea va a ser interesante Tendrías que ir con las dagas, Axor Son cortantes, también tienen Es contundente Exactamente, son daño cortante No daño perforante Pensaba que era también cortante Pero que tienen resistencia perforante No acortante Si, 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 que pensaba que era Inmune asustado ¿Por qué? Porque no es un humanoide ¿Y qué? No, según dice el ojo de combate pone A fallar la tirada de salvación ¿No? Ponía inmune asustado Vale Vale Pero entonces tendría que estar asustado, ¿no? Y no le sale el estado de asustado En el hechizo pone que solo aplique a criaturas humanoides Deja asustado el objetivo Aquí no dice nada de humanoides Si le das a la T ¿No te pone asustado? No puede moverse Las entidades asustadas también tienen desventaja En las pruebas de característica Y en tiradas de ataque Simplemente a lo mejor ha fallado Pero dice que ha sido él el que ha fallado Madera ha fallado La tirada de salvación Contra rayos de miedo Ah, pues sí Pues puede ser que sea Que no sientan miedo Este tipo de criaturas Examina a los bichos por lo del fuego Reciben el daño El daño de frío contra esta entidad se duplica Y el daño de rayo contra esta entidad se duplica Y los de barro Resistencia a veneno De hecho son inmunes al veneno Pero bueno, no es sacio Es verlo Vamos a perder el combate pero vamos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos a dos bichos que se regeneran Todo lo que le estamos quitando Encima de enredaderas Otros dos que nos están casteando A un bicho que se regenera Por favor Leer no es malo Solo se regenera este Este no A la izquierda no No pasa nada ¿Por qué razón crean clones? Reinicia esta El bicho este de aquí Parece que invoca criaturas Y este Y este Los de barro Los barro Hay que matarlo Como podrás observar El bicho de arriba También puede convocar Las marañas Y ahora está En marañar Y se regenera Neo es lo tuyo No, pues solo tengo un 4% de probabilidad de acertarle No le pegas a ese ¿4%? Tiene un 17 de CA Sí Supongo que subirá el CA al estar en las zarzas estas Curioso ¿Puedo ser de eso de ser tonto? No Ya puedo Combate interesante, ¿no? También nos hemos adelantado Veniendo al pantano También deberíamos haber venido más tarde No, deberíamos haber venido a otro nivel Bueno, podríamos haber tomado otra forma Nivel 4 Los bichos de la torre Salvo el mine Eran todos también nivel 4 No, podríamos haberlo enfocado a otra forma En lugar de haber entrado así Tengo que haber mejor matado Los pajaritos estos Que están invocando cosas Poner este magia de fuego hubiera sido interesante Ahora que lo sabemos Que no es fuego Que es hielo y rayo Si yo no he entendido más la conversación de antes Has dicho Me he quitado el fuego Pero tampoco sabía él Que enemigos estaban aquí Aquí dice Por eso le digo Ponerte Ponerte de nuevo Por eso le digo Ponerte de nuevo Los hechizos de fuego Sería interesante Bueno, Nick Una pregunta ¿Cómo se llama la habilidad de ciclón De la sepo? ¿Tornado? Ciclón como tal No tengo ni idea No la hace ni mierdas Pero ni mierdas ¿Votas a favor de reiniciar el combate? Yo Uno No, porque no vamos a tirar aquí media hora para nada Este combate está perdido En mi caso De momento tenemos uno a favor Quedan dos votos Alfi ha dicho que la reiniciemos Reiniciemos Sí, pero el Alfi es uno ¿Tú qué votas? Reinicia Neo Lo que diga, Alfi Oye, ¿estáis de coña o algo? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa hoy? Abrir camino Dicen por ahí que se llama Yo no lo sé, honestamente Le afecta el fuego por racial Pues entonces Nos vamos a poner Algún ataque de fuego por racial Le afecta el fuego Porque es de planta Antes le afectaba Lo otro Porque estaba en Otro estado Que era el de mojado Y mojado le hace más daño El hielo y el rayo Ahora le podemos tirar Una botella de agua Nos alejamos un poco Uy, dale ¿Qué tengo yo de fuego? Aquí, nada Tengo cuerpo a cuerpo Manos ardientes El rayo abrasador Era de un colgante ¿No? Lo que tenías ¿Cómo rayo abrasador? ¿No tenías ese? No me suena que te hubiera Llamado rayo abrasador Pensaba que sí Vendían un colgante Que te permitía eso Listo ¿Sí? ¿F5amos? Sí Yo tengo 5 fogos De alquivista Que esto prende fuego A las cosas ¿No queréis alguno Que yo no lo puedo usar En oso? A cualquiera De los que tiramos cosas Sí Tanto A cualquiera de los 3 He intentado matar primero A los bichitos estos Que están flotando Volando A ver si podemos Tentar sin combate Puedes intentarlo A lo mejor Y si empiezas el combate Matando a ese directamente Pues lo que hacerás Es que los demás Podamos posicionar Donde nos dé la gana Sin que termine tu turno Por eso quiero que se gire Así puedo No puedo No puedo No puedo Cuidado que ahora se va a dar la vuelta ¿Eh? Y va a venir para acá ¿Puedes hacer el ataque? No No sé ¿Qué has hecho? No me he dejado tirar el ataque ¿Qué es lo que has hecho Para lo de dispuesto? ¿Serso? Te pilla Te pilla Sí Sí, sí ¿Puedes recargar? Por favor ¿No lo han matado? No, porque pensaba Que me dejaba hacer lo de dispuesto Que es atacar a más distancia Y luego ataque furtivo Pero utilizo la misma acción No es que utilice la misma acción Saxor Es que Te saca de sigilo Hacer eso Tienes que volver a entrar en sigilo Hostia O sea, es tirarme el alcance Sigilo Y luego Uff Sí Vale La de luego Uff Es importante Sin el Uff No funciona En el Uff Es importante ¿No? Uff Ah Vale Lo que estamos quietos Que me deje hacerlo Y no me cancele el sigilo Entonces es Absoluto No es nada Sin game Ah Uff Ahora me tiro esto Vale Ahora estoy bien dispuesto Ya no Te dura un turno Cuidado que te va a ver Y no lo mata Ah, la he fallado Y no lo mata No Está bien No estás en combate, ¿no? No, no, sí, sí, sí Estoy en combate Pero el resto no nos han visto No saltes turno Yo estoy Nos reposicionamos Así Alfa entra en combate Porque estabas muy pegado A mí, seguramente ¿Y tú y yo qué hacemos? Nada Yo soy Rango A mí me da la suda A la distancia Ya, pero puedes ver A lo mejor para este lado Y podemos matar A los que invocan Y eso no tenemos A los tíos que Súbete arriba Y matamos primero Al que está aquí arriba ¿O qué? A este Voy a intentar Por ejemplo Vale, supervivencia Tiene que haber una trampa Ahí o algo Vale Si le pegas a la girar Es probable Me escondo Te lo digo ahora Ahora cuando tú hagas tu opción Hago yo la mía Ahí no lo han matado Pero bien Tú le puedes matar Con un solo misil, ¿no? Sí Y gasto los otros cuatro Con el de al lado Claro Y gasto los otros El resto En uno de los de al lado No, es que así no gasto yo El castigo divino Sí, sí Vale, si no se mueve No se va a mover Él está en combate Está en combate conmigo Así que no tiene turno Y le meto un misil a él Y con Alfie Y cuatro al de al lado Buena Muy buena Y acabamos de dejarlo En un clonador Y los dos ramas Exactamente Vale, ahora sí podemos Hacer el movimiento, ¿no? Ahora lo urgente sería Que Neo y yo matáramos Al clonador Para que no haga más Y vosotros Entréis en la zona De pelea Mucho mejor planteado, ¿no? Claro Mucho mejor planteado Si se plantean las cosas bien Y se actúa en consecuencia Se puede hacer más fácil Los combates Claro Cuando coges el lore De cada bicho Tú aquí en Madre mía En este combate Habrías visto Ah, dos de estos Que son vulnerables a fuego Y diablillos que me invocan Tal Pero claro Si no lo sabes Va de nuevas Pues Está bien hecho El primer combate Pero claro No sabían Igual deberíamos haber Focuseado primero Lo que pasa Igual no llegabas Al clonador Mira, cuando le prendes fuego Pones regeneración interrumpida Es lógico Las plantas Si se queman No se regenera Llegarás al No llegarás No sé por qué Me he metido en combate Y sin acción ninguna Más, le toca al perro Calla Le toca al perro Le toca al perro Y a Sarsour Pero a mí por ejemplo No me ha Estoy moviendo al perro Negro tiene que pasar su turno Si, lo que pasa Ah, porque yo he pegado antes Entonces este era mi primer turno Si Eso es Claro No es que me hayan quitado un turno Es que mi turno de ataque Ha sido el de antes Y las enredaderas En las que se estaban regenerando Fíjate que al prenderles fuego Se quitan A por mí Y se vuelven Así que me hago yo Así que Ahora en un principio No sé No tiene regeneración ¿Qué te supone el embarrado? El embarrado me supone Velocidad de movimiento Se reduce a la mitad Las tiradas de ataque Contra criatura Tienen ventaja Mientras que las tiradas de ataque De salvación De destreza Sufren desventaja Elimina el estado de llamas Y entidad de desarrollo Resistencia al fuego Bastante duro La verdad Lo de la velocidad de movimiento Es una putada Bueno, es un turno Pero si salta ¿Por qué falta Saxo? ¿Por qué falta Neo? Pues está atacando Porque estoy haciendo cosas ¿Vas a subir y darle una Bastión a la chepa? Estoy dando a ver Si puedo saltar hasta arriba Pero es que no me da El movimiento para saltar Y caminando Estoy yo en medio No, y caminando Aunque tú estuvieras en medio No podría No tengo Fíjate que al estar embarrado Le han quitado la mitad De movimiento Básicamente Pues A ver Si tuvierais rango Molaría poder matar Al fango Antes de Al bicho Pero va Yo creo que Neo Yo lo podemos matar Y ya nos matemos en la pelea De hecho tiene aquí Unas lianas Para Me he tirado El anillo De salto Ahora mismo Si tuviera Cuando se mete el embarrado Puedo llegar casi a cualquier Zona del combate De un salto ¿No han looteado? ¿El bicho que hay en las escaleras? No No me han dicho que lo looteé No puedo Vamos a tirar una flecha de fuego Muy buena Y me voy a poner Aquí Que por lo menos En el siguiente turno Puedo entrar en oculto Así me gusta Cantando las acciones Me toca Vamos a ver Cómo hacemos contigo Mira Fíjate Fíjate lo que ha pasado El bicho que estaba en llamas Ha entrado en su zona de enredaderas En llamas Y las enredaderas Se han transformado También en suelo de llamas ¿A esto lo vas a matar tú, Neo? ¿Y ataco yo a los otros? Si la alcanzo, sí No sé si la alcanzaré Te ves capaz de matar Te he dado un turno, ¿no? De embarrado Puedo intentarlo Me vio, güey Bueno, en cuanto suba Va a meter fuego ¿Qué supone enmarañado? Eh, movimiento Mira, te puedo mover Mira En serio Hostia 16% de probabilidad De aceptar solo Pues la embaraña Dejemos el combate Vayamos a por el motor en tierra No sé si es por el embarañado O por qué será Pero sí No, es porque el embarrado Te daba desventaja Y supongo que cuando Estabas pegando No tenías Bueno, también También tiene que pegarte ¿Va a sumonear uno? No No, ha gastado su turno Estás en fuego, eh Cuidado ¿Por qué Alfie está en fuego? Porque como a ti Le han embarañado Las raíces, el árbol Y los árboles Los tengo quemados Pues Dalí Como en contacto Prende todo Lo que cree Curioso Alfie, ¿y tú no cantas tu turno? Yo solamente he pegado una hostia No hay más que contar Pero como eres tan paquete A cierta locuna, cabrón Claro, es que No puedo fallarlo todo Tienes razón No pasa nada Ahora haré algo Que cualquier pico Mestizo, gracias por ese prime Toma Se ha comido seis de fuego Y el fuego le pega bastante, eh? Sí, que le pegas No metas al perrico aquí dentro ¿Qué hago? Intenta matar al Al mefis de barro Y le tiro el de abajo Este de acá abajo Me lo cargo yo ahora Ya ha pasado su turno Lo que tú veas, negro A ese yo no sé Si voy a poderle alcanzar Si estoy embarañado Sí, yo también voto lo mismo Mata al mefis de barro Es absolutamente todo De ocho a veinte O sea que no lo voy a poder matar Aunque quiera Ojo por cierto No le tires al árbol Que está abajo El rayo de escarcha Porque le quitarías el fuego Uno de seis Voy a intentar matar al árbol Ah, no tengo ángulo Se ha puesto ahí a posta Para que no tengas ángulo Hay un puntito Que parece ser que sí, ¿no? No, pero está embarañado No sé si va a poder Poverse ahora él No se puede hallar Hallar el camino No, no lo ves No le tires ángulo Pues mata Mata al pájaro de arriba Hombre Amigo, sí hay un punto de nero Pero igual Le he pegado al pájaro Toma el por culo Recuerda que con las cargas eléctricas Que coges Cada vez que golpeas Le haces daño extra Me parece buenísimo ese anillo Ya no está quemado Ya no está quemado el árbol, eh No me empegues No me empegues Neo, protégeme Porque tengo tan poco probabilidad De impactar Hay que ver No tiene que ver con un arma O algo que te has puesto No, creo que es por la dote Que tengo puesta más bien Pero bueno Vamos a ver si se sabe bien la cosa Por la dote Madre mía Menos mal que tenías un coto 16% de acertar 20% Menos mal, eh Le he pegado He fallado He salido del fuego Y me he curado Mejor así, Neo Vamos, Saxo Que no se diga Antes de los turnos Que no te haya daño, por favor Venga, Saxo Que no se diga Váyale Ahora muere por el fuego Ese ya está muerto Ahora muere por el fuego Mira, como se pone a lutear Se lo ha desgraciado Era imperioso que hiciera esto Iba a lutear los cadáveres Pero no puedo No hay nada ¿Cómo la cogió y he hecho espacio al instante? Hombre, no A ver Toma, Alfie Prueba a ver si esto te sirve Porque el oso pega golpe sin arma, ¿no? Entiendo Sí Este te diría bien Los guantes que te he dejado en el inventario Hay una carta para Kaga Toma, para que la leas, negro Para ti Cajoputa Mira como lo bueno no me lo pasas, eh Hombre Hombre Leer Eh ¿Quién era Kaga? La que tenemos que matar Valdame informador sobre tus progresos Me alegra saber que el rito de espinas ha empezado Pronto iniciaré mi viaje desde el bosque de la capa de la puerta de Valdor Si necesitas más ayuda de mi círculo, es el momento de pedirla En cuanto esté confinada, la arboleda esmeralda pasará a ser dominio en los durias de las sombras Y tú serás su primera entre los durias En memoria de Falron, archiduida a Elis Igual deberíamos llevársela Eh, ¿no? Ojalá Me han dado un escudo Que da el golpe apresador de madera añil ¿Alguien lo quiere? No llevo escudo No, gracias No llevo escudo Lo podemos llevar para venderlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, vamos Yo quiero subir al tronco, ¿se puede subir al tronco? Ah, sí Eh, una grita No, está bien Llega tarde Vale, vamos a por la rana Estoy dentro de la rana Está cantando debajo del agua Estamos donde Nicro, Neo En la tetería Que podemos hacer TP ahí Venga, vale Tengo una manía de clicarle al mapa Y poner los spots En los marcadores Tetería de la ribera Eh, ¿Quién es este? Gandrel Hablamos con Gandrel A ver qué hostias quiere Dale Estamos yendo para allá Dando pasito a pasito Y luego tenemos aquí un pozo Los pozos saben lo que nos pasó la última vez Que nos envidimos un agujero, ¿no? He hablado yo por si acaso por la carisma Pero escogéis vosotros, ¿eh? Me gusta un arma y lo lindo así Ha, perhaps that's why I survived so long Where more fears and peers have not You would be wise to look past the seeming of things If you intend to bargain with the lady of this house That is why you came to her, Llega, I take it To bargain A more innocent name than some I could call her But it is what she is That ought to concern you Her kind have hidden among us since the first darkness And their knowledge is matched only by their spite Know how to ask And they'll share that knowledge If you're fool enough to pay their price A powerful friend A terrible phone That I cannot decide for you For my part I need her knowledge The thing I hunt has gone to ground If she can tell me how to flush him out I'll pay whatever price she asks The truth is that we can kill her, my friend We can arm ourselves with it Or just as easily find it pressed against our throat I would not put you in danger Hostia, a 15 En realidad es un 11 Y con el de 4 es un 10 50, 50 No, casi Tírale otra vez No es una tira difícil Usa intimidación Hay uno de inspiración Usa inspiración Bien Ahora sí Ahora sí Ashtarion Ashtarion ¿Has feciqueado antes de hablar con este tío? No Yo me haría el loco Pero ¿Qué dices los demás? Vamos a ver qué quiere Y después le decimos Ashtarion es mío Espírate Si le decís primero Márchate Grabamos Y hacemos eso El micro puede cerrar la conversación Grabar Y luego volver a entrar Si quiere Vale F5 Y vuelvo a la conversación La 2 También podemos no decirle nada La 2 Ashtarion es mío No En el filo de mi espada Uy No caí en la 4 Directamente No Tampoco parece La gente Está buscando alguien Que ha asesinado niños Me aseguraré que lo sepa En sus últimos instantes De vida Bueno Si no sale el campamento No Y si sale A ver Astarion es un vampiro No Es un engendro vampiro Se supone que si me disfrazo Puedo volver a hablar con él Como si nada No Y bueno Realmente cada uno Somos diferentes O sea Podríamos decirle La misma información O diferente Pero es que te tiene Buena Alfie Ups ¿Qué habéis hecho? Pues Alfie Le ha robado la mochila Sin estar en sigilo Y el tío se ha ido Por eso no me he dejado de hablar ¿Qué? Pues eso parece Equipo Equipo no Al fin Ah bueno Es verdad Lo que te iba a decir Negro F8 carga En la última partida guardada Lo de los iconos rojos Tenéis que tomarlo más en serio Bueno Seguimos Sin entrar a la puta ciudad Nos resistimos Yo opto ahora Por atacarle ¿Por qué? Porque le han matado al hijo Hijo de puta Se merece morir Me quiere tocar A mi astario Y para ello No duden en aliarse Con una saga No es trigo limpio No se que coño Es una saga Correcto Nosotros creemos Si capturados Mis personas Hacerle hablar Así que Puedo de nuevo ¿Es conocido a ti? ¿Estáis robando otra vez? ¿Verdad? No Me hacéis cogiendo las plantas Que había Que he cogido antes ¿Quién se ha puesto un sigilo? No, no Yo porque le hago la C sin querer ¿Neo? ¿Me hacéis a cambiar las respuestas O queréis que le tire a las mismas rápido? Tira a las mismas rápido Va a decir lo mismo Si queréis esquipeo Esquipea, esquipea Yo no sé ni idea de conversación Lo que se le dijo aquí fue a tres ¿Queréis la misma? Yo quiero atacarle Claro, cosa Si hablamos otro con él Las interacciones van a volver a ser las mismas Pruébalo ¿Quién eres? Prefiero un arma y lo lindo así Gracias De momento son las mismas La señora de la casa ¿Por qué haces eso por sentado? Es una tontería No tiene mucha pinta de guarida Tetería Saxor Haz tu labor de picarlo Anda, ven conmigo Pero no podemos mover Aquí le das al sigilo Y puedes darle urtina al tío Mientras estés en sigilo ¿Tú sabes la de veces que yo le he quitado las armas a la gente Haciendo eso antes del combate? Te has quitado red-handed Que me guiado Pero no me falles Pero no me falles Saxor Ya, ya tampoco pensaba que fallaría Hola, perdón Perdón, perdón Sí, rey Mira, ahora puedes hacer lo que te ha explicado Neo antes Que es darle F8 No, no, vamos a cargárnoslo Eso no quería coger los suministros para el campamento Estamos esperando que termines el turno Saxor Estoy preguntando si va a querer hacer el F5 Yo quería saber si podía robarle los suministros Si consideráis que queréis que se vaya directamente Te cargaré, ya está Y me quedo en una esquinita sin molestar Estamos esperando que termines el turno No me voy a intentar hablar con otra vez Llevan tres veces que me lo interrumpen He subido que no quieren que hable con él Se acabó, no hablo más con él Acabó una conversación Creo que estaba desbordado con la conversación de Neo Tiene en cuenta que me estaba diciendo Cómo voy a interactuar con la saga La conversación de Neo y esta No iban por la misma línea No, perdón, no estaba adentro, no la veía Ah, bueno, no pasa nada Mi gente recientemente estaba a... A tomar a por la rana ¿Dónde está? ¿Dónde está la rana? Ah, te has avanzado demasiado Por ahí no es que creo que hay ni creo Beber del pozo Me han dicho claramente que no bebiera Mira lo que hay en el pozo Aquí está la rana Pero estamos yendo en grupo Sí, yo voy delante ¿Tú estás delante? El resto tendría que estar siguiéndome No te preocupes Te seguiremos allá donde vayas No, Nick le ha dicho Vamos a por la rana Yo he ido a por la rana El resto se supone que estáis en camino No es mi culpa si os sois más lentos ¿Tenéis buena percepción? Pero es que estáis tú solo, al fin No podemos andar solo No, creo que hasta aquí me ha salido antes Porque esta zona estaba peta de trampas No me ha salido nada Pero puede ser que haya muchas trampas Si no las comamos Uy, mira una caja Hacía Vamos a ver qué pasa con la rana Se supone que Alfie puede hablar con la rana ¿Qué pasa con la rana, no? Le he ido sin querer a hurtar No, no hay nada No puedo moverme ¿Qué es esto? Flecha relámpago Toma, para que te la metas por la bolsa Una bolsa Venga, oro cromático Y rociada de color Vale Estoy agachado por si vemos alguna cosa interesante Ahí ¿Qué doy? Interactúa usted con la rana ¿Te doy? 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 esta chabuelo eh un poco no hay algo malo con esta criatura, muy malo por favor matarme tiene mas o menos el tamaño cuidado etel que sera etel jajaja para que si o si hay que pelear con joder como pega la cabrona eh entiendo que si o si hay que pelear con la rana es resistente al acido y al veneno 23 venga gente 23 DCA si ocultarme en algún sitio no 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 hemos hablado con ella ya no hemos hecho interacción sólo quedaba lo de ver si la matamos o no no si de hecho no porque efe cinqueado antes de vale el fe se ha ido efe cinqueo antes de que hablaras con ella da igual si no era un diólogo traza lente Saxon que estaba ordenando el inventario esto es todo el pantano así de pequeño es si tanques primero señor del carisma usted delante ahora me queda trabado en las caderas tina excel marina la de abajo es la madre no en teoría como se llamaba entonces no no miguelo el el